Bueno, esta semana se conmemora la Semana de la Policía y el compañero Miguel Ramos, que está aquí a mi lado, puede nos estar trayendo algunos datos curiosos e interesantes sobre la historia de la uniformada. Aquí está conmigo Miguel, saludos como siempre, hermano. Saludos, muchas gracias. Sí, 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 ya hemos estado iniciando desde las seis en punto, pero ya hablando, primero felicidades a ti y a tu compañero. Y como dato curioso, pues hoy, ¿qué nos trae para compartirle a la gente? Mira, entre hoy y mañana vamos a estar hablando sobre diferentes cosas que han pasado en la Policía de Puerto Rico, entre esos, los uniformes que se han usado. Datos curiosos dentro de la Policía de Puerto Rico, eso vengo mañana. Datos curiosos y también graciosos, que son bien interesantes para saber de la historia de la Policía de Puerto Rico. En este caso traigo algunas de las placas que se han usado, o sea, parte de lo que es la identificación y parte del uniforme de los agentes de la Policía de Puerto Rico, que se han utilizado en su historia. Aquí está una placa que tiene que ver con un rango que en un momento dado... ¿Cuál de ella es? Vamos a ver. Ok, es esta placa que está aquí, parecida a la que hoy se usa como sargento, pero este era de un... Vamos a ver si se puede leer por aquí. ¿Se podrá? El rango de cabo, ahí se nota, dice cabo arriba. Cabo. Ese fue un rango que en un momento dado se estuvo... Ya no existe ese. No, ya no existe, ya no existe. Ahora es de cadete, agente, sargento, teniente segundo, teniente primero, capitán, inspector, comandante, teniente coronel y coronel. Así que este es uno de los rangos que se estuvo viendo en la policía. Dentro de lo que es esa placa, pues se usaba también en la Garison, nosotros decimos la Garison, que es la gorra de la policía. Ah, sí, ok. Este, la corona, la corona también, ahí se puede leer. ¿Ya no se usa? Sí, se usa. Yo lo he visto todavía. Sí, se usa, pero en el caso de los agentes, en vez de decir agente aquí arriba, está el número de placa. El número de placa. El número de placa. Ya entonces de teniente... Es un número único, ¿no? O sea, es obvio. Sí, sí, cada... ese es el tercer apellido de cada policía. El tercer apellido, muy curioso. Claro, cada policía que se identifica, se identifica con su nombre, dos apellidos y el número de placa. Eso es importante. También, antes de que se creara en la policía lo que es el CIC, que pues investigan todos los delitos de carácter grave, ¿no? Asesinatos y algún otro tipo de delito, pues había una guardia especial que se dedicaba a hacer esa investigación antes de que se hiciera el CIC. Y tenían una placa también que lo identificaba con un número especial y decía guardia especial. Aquí está una de las placas que se usaba en ese tiempo. Pertenecía a la policía de manera regular, pero tenía ese distintivo. Correcto. Vamos a ver si... Allí está, más derechita. Ahí está. Sí, sí, sí. Guardia especial y ese número de placas que ya obviamente estas placas no se están usando. Porque está en CIC. Correcto. Actualmente en la policía está un programa preventivo dentro de lo que es negociado de relaciones con la comunidad, que son los policías auxiliares, que son ciudadanos que voluntariamente dan de su tiempo para la policía. O sea, reciben un adiestramiento en la academia de la policía, se capacitan por todo un año y dan por lo menos 24 horas al mes en la policía con su uniforme y todo. Eso lleva mucho tiempo en la policía de Puerto Rico. Y existe actualmente. Y existe actualmente. Estas fueron las primeras placas que ellos comenzaron a usar. Vamos a ver si se puede ver por aquí. Aquí está. Esta está un poquito más, bastante viejita. Sí, pero está curioso. Y decía policía auxiliar ciudad modelo. Porque mayormente se ubicaban todos en el área de San Juan. Así que esto es parte de la historia de la policía de Puerto Rico. Tenemos, no sé si están por ahí, unas fotografías. Vamos a mostrarlas, si las tenemos disponibles. Que tienen que ver con algunos de los vehículos que usaban hace mucho tiempo. Más adelante, pues vamos a estar entonces. Pero está muy interesante esto que nos comunica. Porque la placa siempre ha sido un distintivo que se destaca. De hecho, ese número único o tercer apellido, como tú le llamas, pues permite tener esa asociación con ese policía en específico. Ya sea porque la tenga en su gorra oficial, claro, o obviamente en el pecho colocada al lado del corazón. En cuanto al número de placa como tal, los agentes y los cadetes tienen en la placa el número. Ya cuando cambia a sargento, la placa cambia. No tiene el número. Y lo que dice sargento, y la placa se reduce un poco más en tamaño. De teniente en adelante cambia la placa de color plata a color oro, más pequeñita. Y entonces dice el rango arriba y la policía de Puerto Rico. Igual los otros distintivos que van aquí en el cuello. Correcto. De teniente en adelante, los distintivos o las prendas que nosotros decimos prendas, los uniformes cambian de color plata a color oro, hasta el rango de coronel. Y también las insignias. Es correcto. O eso estaremos hablando más adelante. Más adelante vamos a estar hablando de eso, quizás para mañana, porque vamos a traer aquí un uniforme que se dejó de usar más o menos a principios de la década de los 80. Y fue entonces cuando se cambia el uniforme que tenemos ahora, que a muchos no les gustó. Ya nos hemos acostumbrado. Y es bien interesante para que vean los colores y el parcho que se usaba antes en la policía. Sí, que está curiosísimo. Y mira, como un dato curioso, aunque no tiene que ver directamente con la policía, sí, ¿no? Me explicaba a un chofer público que cuando a uno le dicen por ahí, está desplacado, y uno dice, es que está sin licencia, ¿no? Lo cierto es que los conductores, los que compartían, los que trasladaban público, ¿no? Si no andaban con esa placa que iba en la correa, pues estaba desplacado. Por lo tanto, a partir de ahí surge eso, ¿verdad? Es lo que me explicó un chofer de carro público. Y era bien curioso, ¿verdad? Tener la placa o no tenerla, está desplacado o tener la placa como tal. Y de ahí creemos que tenemos placa o no, y lo que tenemos es la licencia, que no es lo mismo. Eso es interesante. Así que estaremos hablando más, con más sobre este particular y otro aspecto interesante. Eso así, vamos a ver más tarde, ¿verdad? Claro que sí. O si no mañana, una fotografía bien interesante, bien nostálgica, para... Yo sé que deben estar viéndonos ahora mismo muchos retirados de la policía. Cuando vean esas fotos, se van a transportar, ¿verdad? Recuerdos, claro que sí. Recuerdos de la policía. Bueno, pues pasamos con más de Noticias 360, Rosa.